A ver, a ver, a ver, entonces, ¿eres de los que sigue creyendo que legalizar la marihuana es solo cuestión de diversión? Déjame explicarte algo. Miles de personas están en prisión por portar pequeñas cantidades de marihuana y no tener para pagar una fianza. Legalizar la marihuana significa romper el círculo de violencia que provoca el narcotráfico, que no haya presos por rolar y privilegiar a pequeños productores por encima de las grandes industrias para fortalecer la economía regional. ¿Captas? Y lo mejor, dejar en el pasado los prejuicios. Así tu primo el borracho no se burlaría de ti por Pacheco. ¡Esto es la Evolución Mexicana!